Y ahora mismo, y ahora mismo, y ahora mismo mismo... Y ahora mismo, y ahora mismo mismo mismo... Estoy diciendo que ustedes están con nosotros y nosotros estamos con ustedes, pero creo que estoy desde el mismo día y llegando aquí a presenciar este lindo evento que hacemos aquí en Colombia, en la costa norte de Colombia, Cartaena. Muchas gracias por su presencia, y perdón. Quiero decir quién eres. Lo contesta ahora. ¡Brenda! 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 ¡Gracias! 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 Ahora va dentro de todas las civiles! Ahora vamos a empezar la fiesta de los palestivos, la fiesta de la Concha Rosa de Los Carineses, ¡La Cuerna de Colombia! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, caballito, cocada! ¡Alegría, alegría, caballito, cocada! ¡Alegría, alegría, caballito, cocada! ¡Y nosotros solamente dentro del barrio, esteack! ¡Olegría, alegría, 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 alegría! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!